París, nos quedamos aquí en España y hablamos de unos negocios que no llegaron a ser, en este caso, de Granados. ¿Cuáles? Yo quiero. Y no llegaron a ser porque fue detenido el 27 de octubre y se frustró todo. Interviu ha hecho un pequeño compendio con el sumario de los grandes negocios que estaba moviendo antes de su detención. Por ejemplo, en agosto intentaba formar una discoteca y estaba pidiendo ayuda a Cristina Tárraga. Cristina Tárraga, la que todos conocemos. Un periodista, estaba hablando de una discoteca que costase más o menos un millón de euros, es decir, muy grande, y dice Cristina Tárraga que hemos hablado con ella, que nunca intentó tener un negocio con él, que ella simplemente tenía unos locales y habló por si le interesaban. Se los ofrecía. Se los ofrecía. De hecho, en el sumario se lee como estaba aburrida del tema y decía que estaba hasta las narices de este asunto, que por el local, pues bueno, tenía que ser a la balista, tenía ciertas complicaciones y que ella no estaba por la labor. Se le interesaba. Una macrodiscoteca y necesitaba montar, por ejemplo, y estaba mirando locales como el Archie, que es lo que le conocía, así que esta es la idea que tenía granados más o menos de lo que quería hacer.